Cumpliendo la petición de bits relajantes, hablaremos sobre el personaje en cuyos hombros cayó todo el peso de la historia y el gran choque de la primera globalización. Él fue el noveno gobernante mexica, quien no era ni rey ni emperador. Pues su cargo en náhuatl era el de Weitlatoani, que significa el gran portavoz. Moctezuma Sokoyotzin tiene varias traducciones, tales como Nuestro Señor del Rostro Severo, Rostro Amargo o Venerable Amargoso. Fue el segundo Weitlatoani que usó ese nombre, ya que el primero fue Moctezuma el Huicamina, y una aproximación física de él la plasmó Bernal Díaz del Castillo, quien dijo, de edad de hasta 40 años, de buena estatura y bien proporcionado, y ceceño, y pocas carnes, y el color ni muy moreno, sino propio color y matiz de indio, y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas y pocas barbas, prietas y bien puestas y ralas, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera, y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, y cuando era menester, gravedad. Moctezuma fue el sucesor del Weitlatoani a Wissot, quien después de su muerte se convocó a un consejo. Según Fray Diego Durán, a éste se presentaron señores de la Triple Alianza, destacándose el Weitlatoani de Texcoco, Nezahualpili, hijo del gran Nezahualcóyotl. Reunidos varios de los participantes, dieron discursos que referían la importancia del cargo, los requisitos y virtudes que debía cubrir la persona a elegir, y propuestas de candidatos. Finalmente, hubo un consenso y se eligió a Moctezuma, quien salió de esa reunión al estar casi seguro que él sería nombrado. Hecha su elección, diversos señores fueron en su busca, haciéndole saber la decisión final. Siendo traído y sentado en un Iqbali o trono, lo vistieron con la vestimenta acorde a su nuevo rango, cortándole el pelo, para tenerlo como el de los demás señores de gran cargo. Así, los presentes le mostraron sus respetos y le dieron consejos sobre sus nuevos deberes, siendo presentado al pueblo mexica, quien le prodigó su obediencia. Sobre su nombramiento existen versiones de que en el Zahualpilli le habría colocado el tocado de turquesa, o Xihuitzoli. También se nombraron otros cuatro señores que junto con el Sihuacoat lo apoyarían en el gobierno. Ya como la gran voz, Moctezuma continuó la visión expansionista mexica. Según el códice mendocino, habría sometido 44 pueblos, siendo que cada una de las casas con el techo quebrado y fuego saliendo de estas, representaba una victoria. Pero no todo fue victorias, pues sufrió derrotas, tales como la tenida con los huejotzincas, y su dificultad de combatir a los tlaxcaltecas. Pero a pesar de esto, la cultura mexica alcanzó su máxima expansión. Su gobierno abarcó del 1502 al 1520 d.C. Y se dice que durante esos años ocurrieron presagios sobrenaturales que anunciaban la caída de su mundo. De los cuales solo citaremos dos a continuación. Uno, a cargo del antecitado Nesahualpilli. Quien en una ocasión visitó a Moctezuma, refiriéndole una visión que tuvo, ya que este supuestamente tenía poderes de premonición. Nesahualpilli le dijo que en pocos años sus ciudades serían destruidas y sus hijos serían muertos. Que él vería señales en el cielo, y que no importaba lo que intentara, llegaría el fin, no pudiendo huir su rostro a lo que venía. Y que en el caso de Nesahualpilli, él afortunadamente moriría antes de que todo esto pasara. Y en efecto, así sucedió. Mientras que otro presagio tuvo que ver con una gran roca que Moctezuma mando trae a Tenochtitlán para la elaboración de un monumento. Esta gran piedra desde que comenzaron a extraerla de la tierra se negaba a moverse. E incluso se dice que hablaba, y le mandaba mensajes al propio Moctezuma. Tales como que su mando estaba por acabar, por lo que ya no tenía caso que la movieran de su lugar. Pero a pesar de estas advertencias, por orden de Moctezuma, la roca siguió siendo trasladada. Y al encontrarse en las cercanías de los lagos del Valle del Anáhuac, rompió sus cuerdas y se hundió en la laguna, matando e hiriendo a varios en el proceso. Moctezuma ordenó que la roca fuera buscada en el fondo del lago, pero jamás fue localizada. Siendo encontrada más adelante en el mismo lugar de donde la extrajeron. Pero ahora, referiremos eventos más plausibles que se gestaron durante su gobierno. Mandó labrar su figura en el cerro del Chapulín o Chapultepec, junto a la de los demás tlatoanis que lo precedieron. Vivió el último gran encendido de fuego nuevo que se daba cada 52 años, en el año para ellos denominado Dos Caña, tal y como se ve aquí. Hubo épocas de hambruna, sequías y terremotos. Realizó ampliaciones al Templo Mayor y construyó nuevos edificios en el centro ceremonial. Al día de hoy, sobrevivió en objetos que tienen su imagen y el glifo de su nombre. A guisa de ejemplo, tenemos el Teocali de la Guerra, donde este aparece frente a Huitzilopochtli. Y existen nuevas teorías que refieren que el calendario azteca habría sido mandado a hacer en su época, basándose éstas en el glifo que aparece en esta parte del monolito, parecido a su glifo de nombre. Pasando a otro tema, tenemos que aproximadamente 10 años antes de la llegada de Hernán Cortés, Moctezuma habría tenido noticias de la existencia de los españoles y sus barcos, ya que sus servidores habrían observado expediciones previas como la de Grijalva. En este primer contacto, enviados suyos, al ver los barcos, habrían subido a estos, e incluso habrían intercambiado información y objetos. Y derivado de ese suceso, Moctezuma pudo ver los dibujos que sus enviados hicieron, ordenando a raíz de ello la creación de puestos de vigilancia a través de la costa para vigilar los movimientos de los extranjeros. Si esto fue verdad, la posterior llegada de Cortés no debería haberle sorprendido, quedando así muy en duda la creencia siempre publicitada de la supuesta confusión y temor de la llegada de Quetzalcóatl. Lo cierto es que Cortés y sus hombres llegaron en 1519, desembarcando en Cozumel y posteriormente se dirigieron siguiendo la costa a Zempuala con los totonacas. Ahí se dio el evento de reclamos de los señores locales a Cortés sobre los excesivos tributos que debían dar a Moctezuma. Respondiéndoles Cortés que ya no pagarían más tributos, amenazando a los enviados de Moctezuma y haciendo sus aliados a los zempualtecas. Desde la noticia de la llegada de Cortés y el inicio de su viaje hacia Tenochtitlán, Moctezuma habría realizado hasta el final de sus días conductas contradictorias, pues en diversas ocasiones les envió regalos de todo tipo, los cuales solo avivaron las ambiciones de los hispanos. Mientras que en otras ordenó bloquear caminos para frenar su avance, así como enviar brujos que se encargaran de enfermarlos y si era posible matarlos. Claro, ninguna de estas medidas funcionó, siendo que el avance español a Tenochtitlán les fue muy benéfico, pues aunque hubo resistencia de parte de algunos pueblos, en su mayoría se iban uniendo a estos. Otro suceso controvertido es el relativo a la matanza de Cholula. Cholula era una de las ciudades más importantes y sagradas de la época. Y existen versiones que esta matanza fue llevada a cabo como una prueba de fuerza de los españoles para infundir temor. Mientras que otras refieren que adelantándose a la decisión de Moctezuma de matarlos, los españoles tomaron la iniciativa. Pero de lo que sí se tiene certeza es que Cortés aprovechaba eventos confusos para hacer reclamos a Moctezuma y así justificar su avance a la capital mexica. Y llegó el día del encuentro final, el cual la mayoría de las crónicas ubica el 8 de noviembre de 1519, el que tuvo lugar en la calzada que sale hacia el sur de Tenochtitlán, hoy la actual calzada de Tlalpan. Al verse frente a frente, Cortés quiso acercarse y saludarlo, pero otros grandes señores se lo impidieron. En el encuentro, Cortés habría referido que venía en representación del rey de España, Carlos V. Así, cualquier duda sobre su divinidad habría quedado descartada. Después de platicar, Cortés, españoles y aliados indígenas fueron invitados a entrar a Tenochtitlán. Moctezuma lo habría llevado a los principales lugares sagrados de la ciudad, subiendo éste a la cúspide del Hueite Ocali, recibiendo posteriormente todas las debidas comodidades. Ya instalados, Cortés y sus hombres de confianza tomaron la decisión de apresar a la gran voz, pues eran conscientes de que aún, y con sus aliados indígenas, eran un puñado de hombres contra una ciudad entera. Y así lo hicieron. Justificando la aprehensión de Moctezuma y la colocación de grilletes por un presunto ataque que Mexicas, por encargo de Moctezuma, habían realizado en contra de los españoles que se quedaron en la costa de Veracruz. Durante los meses siguientes, los cronistas refieren el lujo en que vivía el Hueite Ocali. Se dice que casi todos los días Cortés y Moctezuma convivían teniendo pláticas y paseos, llegando a cazar juntos. Jugaron el juego del Patoli, vieron juegos de pelota, el gran tianguis de Tlatelolco, y todo lo que rodeaba el cargo del señor Amargoso. Pero mientras se daba esa convivencia, el ambiente en Tenochtitlán iba empeorando. Pues referiremos a algo que pocas veces se conoce. Entre los propios Mexicas, el trato a dar a los españoles comenzó a generar divisiones internas, ya que había quienes tenían la opinión de tolerarlos tal y como aparentemente lo intentaba Moctezuma, y otros, como Cuautláhuac, eran de la idea de hacerles la guerra. Esa división interna también se dio entre miembros de la Triple Alianza. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Hueitlatoani de Texcoco, de nombre Cacamac, sucesor de Nesahualpili, el cual no estaba de acuerdo con las decisiones de Moctezuma y los tributos que estaban exigiendo los españoles por su conducto. Por lo que Cacamac comenzó a planear una revuelta para acabar con ellos, y tomar por la fuerza la propia Tenochtitlán si era necesario. Cortés se enteró de las intenciones de Cacamac, ordenando a Moctezuma apresarlo y traerlo a Tenochtitlán. Cacamac habría sido apresado por sus presentes Cocco, por emisarios de Moctezuma, y llevado a la capital para ser juzgado y torturado. Mientras tanto, las malas noticias continuaban para Cortés, pues fue avisado de la llegada de la armada de Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, para apresarlo. A este respecto, Moctezuma habría intentado un doble juego, con Cortés y con Narváez, pues habría enviado a emisarios a entrevistarse en la hora llamada Veracruz con Narváez para ofrecerle su apoyo para derrotar a Cortés. Sin embargo, este último nuevamente se habría enterado de ello y reprendió a Moctezuma. Cortés salió de Tenochtitlán para combatir a Narváez y convencer a sus hombres de que se le unieran, dejando a Pedro de Alvarado a cargo de Moctezuma y de la ciudad. Durante la ausencia del extremeño, se dio la famosa matanza del Templo Mayor en la veintena de Tóxica, la cual aviveló de divisiones internas entre mexicas con su ya no tan querido huetlatoani. Mientras tanto, en las costas, Cortés sorprendió a Narváez y lo derrotó, sumando más españoles a sus fuerzas. En esa situación apremiante, para intentar apaciguar el ambiente de guerra formado, Moctezuma intentó aplacar a su pueblo, saliendo a una especie de balcón para hablar con ellos, pero la mayoría de los mexicanos le reconocía como su gobernante. Máxime, que Cuitláhuac el futuro huetlatoani, ya estaba preparando la guerra contra los españoles, y nuevamente, las versiones sobre los últimos momentos de su vida se dividen, pues una refiere en que con tres pedradas arrojadas por su pueblo, Moctezuma murió, y otra señala que los españoles fueron los que lo mataron, ya que al no poder ya controlar a su pueblo, no tenía caso seguir teniéndolo como prisionero. Los españoles después de su muerte, arrojaron fuera del lugar donde se encontraban citeados tanto su cuerpo, como el del señor de Tlatelolco, quien también habría sido asesinado. Los mexicas al reconocerlos, le dieron grandes honores al señor de Tlatelolco, y no tan así al gran Moctezuma. Pues refieren que mientras su cuerpo se quemaba, recibió muchos reclamos, maldiciones y reproches de su propio pueblo, finalizando así su historia. Mucho se ha dicho de su etapa de aprisionamiento. Por ejemplo, que éste aceptó convertirse al cristianismo, aunque nunca fue bautizado. Que ordenó a los grandes señores, que se habría de entregar tributos y las tierras de la triple alianza a los españoles. Que éste habría dado un cuidado a alguno de sus hijos al propio Cortés. Que familiares de Moctezuma, después de su muerte, habrían sido asesinados. No solo por los españoles, sino por los propios mexicas ante la lucha del poder interno. ¿Todos estos sucesos fueron verdad o una mentira de los cronistas? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que una de sus hijas de nombre Tequichpo, bautizada como Isabel de Moctezuma, habría preservado el nombre de su padre. Pues según la versión de Cortés, se la encargó a su cuidado el mismísimo Moctezuma. Niña en ese entonces, que estuvo casada en varias ocasiones, con los últimos tlatoanismes chicas y con varios españoles. Teniendo también relaciones, aunque extramatrimoniales, con el propio Cortés. Hija de El Rostro Amargo, que después de caer Tenochtitlán, le fue dado por Cortés un señorío en Tlacopan, Otacuba. Y su descendencia a través de ella persiste hoy en día. Pues se habla de descendientes tanto en México como en España. Incluso sus descendientes durante cientos de años recibieron pensiones por el simple hecho de ser familiares de Moctezuma, privilegio que cesó hasta el 9 de enero de 1934, día en el que se expidió el decreto en el Diario Oficial de la Federación que suspendió el pago de pensiones a sus descendientes, el cual puedes consultar en la descripción del video. Así, tenemos un Moctezuma que ha sido juzgado muy duramente. Catalogado como dubitativo, cobarde, afeminado, gallina. A diferencia de la imagen de Cuautláhuac y Cuauhtémoc. ¿Qué pensaba? ¿Por qué actuó como aparentemente lo hizo? Solo él podría haberlo explicado. Y más bien creo, que como el mayor gobernante mexica, sabía el verdadero contexto que rodaba Tenochtitlán. Y que los mexicas no eran impensibles. Pues él mismo y otros tlatoanis antes que él, ya habían sufrido importantes derrotas militares. Amén de que muchos, muchos otros pueblos estaban en contra de ellos. Sabiendo que la fusión de sus adversarios con los españoles, era una mezcla muy peligrosa. La realidad, es que como un simple ser humano, como lo que en realidad él era, vivió y sufrió uno de los momentos históricos más grandes de todos los tiempos. El choque violento de dos visiones mundiales.